Este está muy random, miren. ¡Ayuda! Estúpido. Este me habló mal. Pero bueno, como soy una persona más maritana, voy a ir a ayudarlo. No. ¿Eso te pasa por grosero, ya vites? ¿Estás bien? Aterrorizado. Estas caras realistas de animales me dan mucho miedo. ¿Tú sabes quién es ella? Permíteme jugar. Contigo. ¿Qué? Mr. Chop. Mi mom, men, hay que ayudarlo. Aquí voy a guardar. Este es nuevo, no lo he hecho. Tienes que buscarme. Quiero jugar al escondite. Yo digo que estás ahí. Cinco, dos. A ver. ¿Aquí? ¿Tú qué haces aquí? Tú ni eres del juego. ¿Qué? ¿En el techo? ¡Mira qué tramposa! ¿Eh? Híjole. Si no me dice, no me doy cuenta, oigan. ¿Qué tramposa es esta persona? Solo falta que el Mr. Gap me salga del fundillo, men. Es lo único que falta. Del sobaco me va a salir. No puede ser. Está loco ese, men. Ay, mira, ya me lo dieron. De nada, de nada. A ver si me hablas ahora con más respeto. Es perpento. Pero bueno, ya te ayudé. Ni modo. Está aterrorizado. Ella jugó. Conmigo. Y ella me cae mal. Y a mí también, me engañó. Tú nos caes mal, ¿eh? Nada más para que sepas. Es un consejo. Jugar otra vez. No, no. No quiero. Ándale. Él tampoco quiere. Dos contra uno. Democracia. Divertido. Adiós. Sí, vete, vete. Escúpele, escúpele. Qué bonito. Nunca vi una cabeza cortada tan linda. O sea, ni he visto una cabeza cortada. Gracias a Dios. Pero esta se ve muy linda. Ella jugó conmigo. Y me cae mal. Yo estoy enojado. Lo salvé, pero su cuarto está muy lejos. ¿Qué hago? Pues obviamente devolverlo. Terremoto. Escapa arriba. Mundo, ¿mundo qué? Ay, esperen. Voy a tener que traducir esto. Los ojos. El mundo tembló. ¿Tú no estás adolorida? ¿Dónde está Mr. Crawling? El techo cayó. Oigan, ¿y la cabeza? Espera, el camino cambió. El mundo tembló. Encendamos el camino. Bueno, esto pasa mucho. Las localizaciones de los cuartos cambian regularmente. Ya no puedo volver al hervador. Parece que debo encontrarlo de nuevo. ¿Tú estás triste? Dearme aquí no ayudará mucho, pero bueno. Sigue. Bueno, al menos tenemos ahora un compañero. Nuevo. Bueno, una parte de un compañero. Aquí voy a guardar. Guardar. ¿Todavía no pueden estas? No. Voy a guardar donde mismo. Camino de tres. Yo sé la entrada de aquí. Yo estuve aquí previamente. Aunque el terremoto cambió el camino. Hay algunas áreas que no parecen haber cambiado. Sigue por en medio. Bueno, si lo dices. Camino en dos. Derecha, derecha. Bueno. Está bien. Te voy a hacer caso. Nomás no andes con tus mangonadas. Porque de verdad. Ah. A ver. Estoy confiando en ti. Camino de dos. No quiero ir abajo. No. No. Esto no me da buena pinta. Porque si nos caímos deberíamos ir arriba. ¿No creen? Bye, Guadalupe. Descansa. Camino uno. Sigue. Gracias, Milao. Mira el techo. Puerta. Ok. Tal vez puedas salir. Abre la puerta. Ok. Yo dije que descansemos un tantito. Sí. Gracias, cabecita. Deseo que tú... Que tú qué? Poner. Ponme, ponme. Bueno. Me gusta aquí. Te lo agradezco. Muy bien. Entonces... Silla para descansar. Silla. Vamos a descansar. Ayuda, ayuda. Ahora, ¿qué quieres? Un momento de paz. De eso que me ayudes. No puedo tomarlo yo. Yo no puedo disfrutar. Vamos a darle un cegadazo. Para que ya se esté quieto. Ya te callas en los hijos tantito. Me dejas descansar. Un poquito. Yo débil. Pues todos estamos débiles. No. Esto no se trata de ti. Échale una manito, Mr. Crawling. Porque éste no tiene... Era broma. Era broma. Échale una mano, por favor. Pequeño dolor. Medicina. Corre. ¿Dónde está la enfermera cuando la ocupo? Se me perdió en el terremoto, ¿verdad? Yo quería descansar. Qué moguero. Oye, ¿no es por donde pasamos la última vez? Bueno, pues es que se revolvieron. Tiene sentido. ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Te ves bien guapo, men. Ya me caíste un poco mejor. Aunque me hayas interrumpido mi sexto sueño. Está bien. Te perdono. ¿Cómo es esto? Orejas. ¿Oreja? ¿Oreja de alguien más? ¿Por qué? ¿Tú feliz? ¿Divertido? ¿Bonito? ¡Ah! ¡Sí! ¡Le gustó! Ok, ya me cayó mejor. Te perdono. Vamos por tu médico, hombre. Lindo. ¡Qué lindo! Tú llévame. Yo feliz. Podemos seguir por la entrada. Busquemos otra entrada. Contigo yo soy muy feliz. ¿Será que me puedo llevar una cabeza y a Mr. Crawling a mi casa? Hablando de él. Me he preguntado algo. ¿El señor cortado tiene un cuerpo? Cuerpo. Ah, le voy a preguntar por qué no está tu cuerpo, caballero. ¿Por qué no está tu cuerpo? Yo no sé. Ay, no, men. Creo que toqué una fibra sensible. Ya veo. ¿Tú deseas que esté mi cuerpo? Siento que esto es una cosa importante. Así que lo voy a guardar aquí. Sí. Déjalo pienso. ¿Qué quieren que haga? Déjenme investigar los finales. ¡Ay, ya! Miren. Nada pasó. Reboviven y olviden todo de sus cabezas. ¿Qué está pasando? ¿En dónde estoy? Estamos frente a unas opciones que nunca hemos visto. Entonces, no, no ocupo tu cuerpo. Eres muy estética así como estás. ¿Ya viste tus orejitas, men? Te ves muy bonito también. Ya veo. Solo quería tener una conversación. No te preocupes. ¿Alguien más? ¿Vamos? Hola. ¿Qué pex? Hola. ¿Cómo se trata la vida? Hola. Yo te estaba buscando. Sí, ahora se ve feliz. ¿Pasa algo malo si le digo que me gustaría como que su cuerpo? No me digan. Ahorita lo investigamos. Ustedes tranquilos. Besitos. Pat, pat. Alguien más me trajo. Y ella me ayudó. Ella es buena. El mundo tembló. Y encendimos el camino. Nosotros seguimos. Y te encontramos. Hola. Yo te encontré otra vez. Hola. Yo lo llevo. Gracias. Tu cuerpo está roto. ¿Quieres que investigue tu cuerpo? Tráselo a la habitación. Vamos. Me dice que lo siga. Ok. Vamos. Ok. ¿Qué? ¿A quién me está golpeando? Hola, Janet. Uy, entonces hace mucho tiempo. ¿Somos nosotras? El fantasma del traje de lluvia. Era un rumor. Un fantasma aparece en días lluviosos y mata a aquellos que lo ven. Una figura de un monstruo. ¿Tú despertaste? ¿Investigo tu cuerpo? No, no, no. Así estoy bien. Ya lo investigué yo. No hay mucho que ver. ¿Ya me sacó la sangre? O sea, hasta hay mucho tiempo. ¿Dónde está mi Mr. Crawling? Ay, ¿estás muerto? Ay, lo asusté. Oye, pero te acabo de ayudar. ¿Por qué te enojas otra vez conmigo? Es que, es que tú también. Bueno, ya, ya, ya. Está bien, hombre. Corroso. ¿Tu manito? Bueno, no, tampoco. Total, nadie está feliz aquí. ¿Qué razón? Ese no es Mr. Crawling, ¿verdad? No. Toda mensa. Lo estaba tapando. ¿Fuiste a algún lado? Le arrancó las orejas a alguien para ponerse. ¿Qué es esto? Se puso celoso. Se fue a buscar unas... Se fue a arrancarle a alguien unas orejas para ponérselas. Ay, no. Ay, no. Es muy tierno, pero este es muy... Mórbido. Pero es tierno la intención con la que lo hizo, ¿saben? Pero está mal. O sea, qué lindo. Pero está mal. Yo lindo. ¿Orejas? Orejas de alguien más. Yo soy lindo. Tú dilo. ¿Lindo? Lindo. Lindo. ¿Y esto qué? Cállate. Tú feliz. Yo estoy feliz. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Vamos, vámonos. Y me imagino que ahorita vine por aquí. Bueno. Vámonos. Uy, estamos mareadas. ¿Tú herida? Él me ha estado siguiendo. ¿Está bien que venga tan lejos? Puedo volver a casa desde aquí. ¿Tú buscas camino? La verdad es que sí. Sí, sígueme. Permíteme que siga contigo. Yo voy contigo. Bueno, vamos. ¿Y eso qué es? ¿Qué le pasó? ¿Qué? Aburrido. Está aburrido. Me asustaste. Pensé que le había pasado algo. ¿Y está aburrido? No puede ser. Divertido no estoy. Mucho tiempo. Hola. Hola, Kepex. Yo te encontré otra vez. Yo... Te... Llevo... Objeto divertido. Ah, mira. Golpéalo. Tú deberías escapar. Explota. Sí. Yo creo que me voy. Ah, ¿no explota? ¿Y qué hace? A ver, lo voy a oprimir. Temporizador. Ay, qué lindo. Qué divertido. Me caes bien. Eres divertido. Ok, me cayó muy bien. Está padre tu broma. 10 de 10. Ya hace falta algo humorístico en estos momentos. Qué divertido es, ¿eh? Qué bueno que le dimos un poco de diversión y él también nos dio un poco de diversión. Puede que no haya una. Lo salvó la Virgen de Guadalupe. ¿Y estos somos nosotros? ¿Estás bien? Oh, oh. ¿Qué? 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 No. ¿Qué? ¿Qué? No. Gracias por ver el video. 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 Yo creo que nos está cambiando tanto este lugar que no nos afectó. No puedo abrirlo. Voy a usar esto. No puedo abrirlo. Ya se abrió. Estoy sucia. Toda esta ropa está... Mr. Crowley dijo que aparecería si decía algo como ropa. Ropa. ¿Ropa? 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 La ropa está rota. La sangre mojó la ropa. Ropa rota. Ay, qué linda. Yo te doy esta. Es ropa. Es ropa con el mismo diseño. Gracias. Gracias. ¿Mal? ¿Mal? Y dirá que no se mojó la ropa. Gracias. Ay, qué linda. Espera. Esa no es la bata que tenemos en... En el espejo y cada vez que salimos ahí... Esto es una premonición, men. Es como destino final. Soy como una cucaracha. No muero. Me multiplico. Tengo a Dios de mi lado. Y censura porque somos un canal educativo. Es una interesante ropa. Me gusta. Alguien... Ah. Dice que al parecer se la hacemos interesante y que no le gusta la ropa rota. Y que le gusta esta ropa bonita. Y quiere dar la ropa a alguien más. Adiós. Adiós. Eh, que descanses. Ay, ya me dio frío, oigan. Se parece a Mr. Crawling. Cómo lo extraño, men. ¿Tú qué quieres? Yo... Larga, largo tiempo. Me vale. Siento que alguien más está aquí. Tú eres hostil. Deseo que pongas la herramienta abajo. Tú me aterrorizas. Yo soy bueno. Yo no te atacaré. Deseo que pongas tu herramienta en el piso. Ok. Gracias. Se fue. Página 3. Ahí voy, Carly, ahí voy. Página 3. ¿Cómo sabes todo eso, Carly? Eres una genia. ¿Qué pongo? Esperar. Gracias, Carly. Ok. Parece que está limpio. Ay, hola. Mi cuerpo ocupa medicina. Ayúdame. Ah, que a ella lo ayudó. Alguien trató sus heridas. Gracias. Ay, nos está diciendo gracias. ¿Tú estás bien? ¡Ya te dije que sí! ¡Te lo dije tres veces! Hola. Estoy bien. No, no tengo dolor. O sea, sí. Porque se fue mi papucho. Mi cucho romín. Pero fuera de eso estoy bien. No me taquetes, por favor. Ah, me puso benditas. Ah, gracias. ¿Tienes de Mickey Mouse? Bueno, está bien. ¿De los Minions? De nada, men. Te aprecio mucho. Eres buena onda. Yo no me puedo parar, así que mueve la silla. Yo uso esta. Ah, él se mueve en la silla porque no se puede parar. Bueno. Hola. Adiós. ¿Qué quieres de elegir? ¿Devuelve o no devuelves? No quiero. No quiero ni a Telcel ni a Movistar. Oigan, ¿por qué estás yendo todavía más abajo? Esto no me parece bien. No me parece correcto. No tengo una buena sensación de esto. No, yo tampoco la de verdad. Viene para acá. ¿Qué quieres? ¡Quítate! 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 Oye, ¿qué vio ahí abajo? Oye, ¿por qué esa cara? ¿Y por qué nos vio así, men? O así ve a todas las damiselas. A mí que nos vio con un pololo, ¿verdad? Y se puso celoso, de seguro. Sí. Pues... No, no. No empieces. No quiero nada contigo. Es que ocupaba meterme. Por si no vistes, hay un lunático con cara de zorrillo allá afuera. Como que se le metió algo en el fundillo. Entonces, nada más me metí aquí de curiosidad. ¡Quítate! Sí, qué bueno que estés bien. ¡Gracias! ¿Tú sabes quién es él? No, no sé. Ah, qué es la canción. Yo estoy bien. Yo voy a investigar. ¿Neta? ¡Qué lindo! Ok, ya me caes bien. Vamos a hacer amigos. Miren, qué social soy en esta nueva dimensión. Ya tengo como... como tres amigos. ¿Ya vieron? Ando con todo. ¡Elevador! No, 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 no. Si me voy ahorita No Es que mi Mr. Crawling Yo no me voy sin él No, no quiero ¿Dónde está mi cololo? Lo maté No puede ser Soy un asco de persona ¿Quién está llorando? ¡Yo estoy llorando! ¡Ay! ¿Por qué todos? ¡Ay! ¿Qué quieren? ¡Cállate! Pensé que era el peor humano Sobre la Tierra Hola Pensé que te había matado Accidentalmente ¿Tú estás enojada conmigo? ¡No! ¡Está triste! ¡No! No, no estoy molesta No molesta, estoy feliz Acaricio, acaricio Agradezco Me gustas Yo quiero estar contigo Acabé caminando Pero como Y descansando Pero como El lugar cambia regularmente Me alegra haber regresado A donde todos están Ya que hay una oportunidad De que nunca los vea de nuevo Tú ¿Qué pasa? Yo te voy a dar algo Yo te doy esto Tú sosténlo Tú sosténlo Él piensa que nos gustó tanto ese palo Que lo encontró O sea Se fue a buscarlo por nosotras Gracias Mr. Crawling Es muy gentil y amable ¿Estás bien? Ah, le voy a decir Que me gusta Men Espérenme Déjenme Le doy save Pero este es mi momento De confesar mi amor Y mis sentimientos A este sujeto extraño Ay Dios Volver Ay, ay Qué nervios Ay Y si me rechaza Men Y si me rechaza Déjenme peino Ay No me puse perfume Bueno Está bien así Ay, no Ahí va Ahí va Tú me gustas Tú también me gustas ¿Qué es esto? ¿Y mi picorete tierno? ¿Cansada? ¿Alguien puede tomarle captura a esto Y mandármelo al Discord? Miren qué belleza Qué bonito se ve esto ¿Ya le tomaron foto? Les voy a dar dos segundos Uno Dos Gracias Es muy molesto Hablándote Me pregunto ¿Por qué Mr. Crowley no puede ver? ¿Por qué Ojo no estar? ¿Por qué? No sé Nació así ¿Tú estás feliz aquí? Yo estoy feliz aquí contigo Ah, bueno Yo estoy feliz de que tú estés aquí Mucho aquí tú Yo feliz Me gusta estar aquí Me gusta estar aquí Tú me tocas Y yo agradezco Yo quiero estar contigo Me gustas Me gustas Agradezco Tú me gustas Me gustas Me gustas No me arrepiento de nada Amén ¿Qué Believe? Gracias por ver el video.